Más o menos, hazlo así. ¡Vale! ¡Vale! Más o menos, hazlo así. 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 ¡Vale! Más o menos, hazlo así. 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 Y nuevo México y sus calles, los traigo siempre en mi mente. Ahí se anda con cuidado, porque la cosa es caliente. Arriba México y sus calles. Más o menos, hazlo así. 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 ¡1,2,3,3,3,3,3. Más o menos, hazlo así. ¡1,2,3! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Volta, volta, 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 volta! ¡Volta, viva, 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 viva! ¡Volta, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 Ya se cansaron Ya se cansaron Ríndanse Ya se cansaron No Nosotros tampoco Así que si quieren que sigamos bailando Tienen que seguir bailando Vamos a gritar bien fuerte Y el macizo en esta bonita noche Este grito oaxaqueño No los escucho Este grito oaxaqueño No los escucho Este grito oaxaqueño Ahora si Más o menos como que ya me destacaron La verdad que compadre Es que no me bañé hoy compadre Mucho frío Por eso Mucho frío compadre Y andamos Andamos sin control Ya se la saben Nosotros Y estamos Ustedes sin control Ya casi nos estamos yendo Ya compadre su alto Ya nos estamos yendo Comadre Ya nos estamos yendo Si quieren que sigamos Unos dos tres más Tienen que gritar Sin control bien fuerte Ok Ok estamos listos Jala una Jala dos Y a las tres Y andamos Y andamos Más fuerte Hombre no se escucha No se escucha Más fuerte A la una A las dos Y a las tres Y andamos Eso es todo Arriba en México Chingao Eso es todo Pues por ahí Vamos a seguir pisteando Digo Tocando Y ustedes pisteando Nosotros también pisteamos Hombre Como de que no Pero vamos Vamos Seguimos bailando Ya casi Ya casi casi Tenemos un pie En casa Porque ya nos vamos Pero no sin antes Despedirnos Con unas buenas Sirenas más Ok Nos vamos Con esta felice Más o menos Algo así Compadre Más o menos Compadre Más o menos Más o menos Sola, sola, sola. Eso. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar a los clientes. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 solo, 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 solo. Y así se baila, así se baila en su ritmo. Y cuando venga. Y así se baila en su ritmo. 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 Y así se baila. Y así se baila en su ritmo.